¿Qué es el tráfico humano? El tráfico humano de las poblaciones vulnerables, valga el juego de palabras. Vemos que últimamente en todo el tema de movilidad humana ha habido terribles situaciones que han sufrido todos y cada una de las personas migrantes, hombres, mujeres, niños y niñas. Definitivamente esperaríamos que nos muestren realmente el avance que exista al respecto. Y desde la sociedad civil, ¿cómo ven el enfoque? Bueno, son esfuerzos que tienen millones de dólares y lempiras, a diferencia de las organizaciones que trabajamos, el tema de migrantes que es deprimente, deplorable y de hecho no contamos con recursos. Cuando las personas son retornadas al país, migrantes también entran en el tránsito hacia México, Guatemala, etcétera, etcétera. A pesar de la enfermedad del coronavirus, ¿siguen yéndose las personas? ¿No les importa eso tampoco? Bueno, las personas van a continuar ante el fenómeno del coronavirus. La gente tiene la necesidad de huir por los terribles sufrimientos que padecen en el país, extorsión, persecución, amenaza, etcétera. La gente no se va a detener por este fenómeno del coronavirus que se está, ¿cómo se llama? Que se está padeciendo a nivel internacional. La explotación sexual también es otro flagelo que está de la mano con la trata de personas. ¿Qué se ha hecho para erradicar eso, Sandra? Bueno, salvo acciones diferenciadas, pero no vemos que impacte en resolver este problema que inicia desde el entorno familiar y en las redes sociales influyen mucho. Porque ahí los depredadores sexuales buscan a esas niñas, jóvenes, hombres y mujeres para explotarlos sexualmente bajo mentiras, argumentos y falacias que al final de cuentas las personas ven burladas su dignidad al ser utilizadas en el trabajo sexual obligatorio. ¿Y también participación de autoridades, policías, militares y operadores de justicia? Definitivamente cuando son cómplices por no aplicar la ley, ¿verdad? Se vuelven, valga el juego de palabras, se vuelven cómplices por omisión, ¿verdad? A las personas se les debe proteger porque no hay programas y proyectos que realmente apoyen las personas cuando son recuperadas, son traídas al país, no hay programas y proyectos que les ayude a reinsertarse a la sociedad hondureña.